qué tal mi gente buenos días amigos buenos días ya empezamos a buscar mi gente y estoy mirando algo bien bonito aquí miren esto vamos a ver si está completa increíble ya saben vídeos increíbles verdad donde vamos a buscar las cosas hasta donde estén escondidas amigos bueno amigos vamos a ver qué es esto bueno amigos como les digo bienvenidos y gracias por estar aquí gracias a todos por su apoyo esta máquina está bonita está 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 no sé que cargue aquí se ve que va una barra miren miren la mala barra y estaba aquí esta es de esta otra de estas que encuentro bien completa amigos amigos bienvenidos y pues los invito a los nuevos a los que no están suscritos que pues que se suscriban y pues activen la campanita porque muchos no la activan y así la notificación le llega rapidito vamos a tratar de echarle muchas ganas sino si nos da las 12 del día este vamos a tener que ir a descargar lo poquito que vayan ganando y regresamos nos vamos a otro lugar más grande más lejano a ver cómo nos va y así nos vamos vacíos lo que ganemos vamos lo descargamos vamos lo descargo y seguimos en la búsqueda para hacer un vídeo largo eso está pesado amigos bienvenidos a todos vamos a darle un bonito día no está frío está está fresco nada más tantito esto es bueno está completa bueno amigos les platico que este a partir del martes voy a trabajar en el restaurante otra vez vamos a darle con todo porque se fueron unas personas renunciaron dos personas de a golpe y me dieron un montón de días así que tengo una más para este trabajar dos días bueno voy a hacer muchos vídeos lógico pero tengo que andar corriendo para llegar a la casa a descansar y dar un baño y a trabajar son cinco días nada más por esta semana me dijeron ya para la otra me ponen mis tres días nada más así que pues hay que trabajar también esta semana duro amigos este vamos a ver vamos a ver estas chacharitas que están aquí si están completitas si no pues a ver qué hacemos esta cita completa amigos esta 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 y estos son unos plásticos miren estos son unos plásticos como para ver para frutas no fruteros o qué así para el agua miren ahí está la llave fiesta también me la llevo ahí está la llave también de la otra bueno nos vamos a llevar estos dos frutitos y esta chacharita miren qué bonita color o lo demás ya está todo quemadito vamos a ver aquí abajo que hay pelotas tan quemadas pero este está bueno aquí se ve el cable miren más qué bonito bueno por acá arriba pero vacíos miren un gato para cualquier problema siempre anda conmigo y los cables ahí están así que aún un colchonazo mi gente miren nada más nada más está cortantito se rompió de ahí pero vamos a ver cómo está por debajo que pienso que está limpiecito porque miren los bordos está limpiecito mire está limpio limpio así que lo voy a parar vamos pues está blanco blanco amigos se mojó porque hay humedad miren se mojó poquito por esta humedad por la novedad de la noche que hay no hay este como también porque tira agua el pasto me vi ese paso tiene una máquina y bota agua para acá pero está blanco blanco miren blanquito miren es una cosa muy bonita se mojó del centro la más poquito de ahí pero se le quita esa agua amarilla así como una línea amarillita aquí chiquitas oa para arriba amigos vamos a ver esta neverita mi gente y ahí hay un lavabo pero ya está roto allá enfrente miren ahí hay un lavabo pero está roto de esos deportes miren esta neverita aunque no tenga normalmente ya no tienen llantas miren qué bonita está miren wow y esta silla está rota verdad sí está rota vamos a dejar la silla ya saben que el fierro lo llevo ya fierro viejo vamos a estar solamente que sea pesado algo que sea muy grandote lo llevamos si no ya para la semana lo vamos a recogiendo entre semana a para arriba ahí está amigos yo vuelve vámonos miren este ya está pasado en la madera se la puedo cambiar déjenme ver tantito es madera la puedo lijar sí es que está pasadito mi gente de madera comprimida y se la tenía que quitar y cambiársela está muy bonito pero necesita mucho trabajo amigos demasiado 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 trabajo vamos a ver acá estos son para estos si pesan amigos estos dos me los llevo para el fierrito viejo y vamos a ver estas sillas también si están podriditas o aguantan tal vez en la cámara se mire bonito pero no señores yo se los trato quemadas miren vamos a ver si aguanta sí sí está buena mi gente miren están buenas todavía miren parece que la de abajo se puede se puede voy a empujar duro si se rompe no se puede vender está fuerte todavía pues vamos a ver si las quieren unos 10 dolaritos que me den por las tres si no al fierro viejo como le digo esta me la llevo porque está súper pesadas y si vale la pena miren esta aspiradora es de las súper caras porque lavan miren es de buena marca es de las de buena marca y lavan alfombra y secan miren miren nada más que bonita miren está empolvada nada más se ve que no la usaba miren nada más que bonito esto lava alfombra la refiega y esto lava las colchones puedes lavar colchones y una salita o algo amigos miren nada más que bonita son caras mi gente estas son caras miren nada más la marca ahí está la marca ya saben los que la conocen está para arriba bueno vámonos miren mi gente como saben que quería pelotas para jugar lleno llena de pelotas mi gente vámonos televisión amigos televisión compraron y sacaron a viejita miren y seguro prende estoy 100% seguro 100% que prende estas normalmente prenden miren ok ok ahí está la que compraron miren ahí está la que compraron y mejor le checo porque no vaya a estar adentro la otra no es cierto vamos a echarla para arriba la troca me la voy a echar adelante ya porque luego me regañan eh que las teles no van atrás así que ya las voy a estar echando adelante vamos a mejorar todo amigos ahí se va la tele conmigo vámonos bueno amigos aquí estoy viendo algo eh algo que me hizo bajarme miren esa bocinita y esa cama que está ahí que es bueno es una cama que se convierte en sillón también y en las películas empecemos por las películas ahí están adentro y esta si era de ay se acuerdan de esta esta si me daba miedo y a ver una caricatura por acá creo que está adentro y si está adentro amigos no sé si si sea pero bueno vamos a llevarnos estas cuatro peliculitas para echarlas ahí en la caja de las películas que tenemos este vamos a ver sillón este sillón se convierte en cama y normalmente yo me encuentro los colchoncitos en clima hace dos semanas me encontré un colchón nuevo en bolsa de este que lleva este vamos a ver si no le falta un tornillo o algo vamos a cosarlo tengo que tener cuidado porque se abre se abre me puede golpear pero está intacto miren miren los tubos están derechitos no se sentaron nada miren tiene polvo nomás bueno aquí hay un ganchito que lleva miren ahí está el ganchito y ahora si a jalarlo amigos a ver que pasa eh donde estás donde estás ok no oh para arriba es para arriba y luego le jalas hacia atrás ahí va ahí va ahí va y cama miren cama y luego traes para arriba y luego lo vas uy está no no amigos esto está nuevecito amigos lo vamos a poner arriba de el colchón a ver si no nos ensucia el colchoncito pero ahí lo vamos a echar acostadito o lo paramos paramos el colchón y luego paramos ay no es que está intacto miren la pintura amigos lo vamos a parar y no lo puedo creer que en esta área hayan sacado estos nuevecitos eh porque ando en un área donde no vas a encontrar tan algo nuevo pero esto está nuevo amigos miren ahí se lo coste al colchón mientras mientras bueno muy bonito eh ahora vamos por este speaker que está aquí y también falta que también prenda amigos ay 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 miren nomás miren miren no es bluetooth creo que no es bluetooth pero me lo llevo eh wow que bonito bueno me gustó mucho el sillón y me gustó demasiado el sillón amigos necesitamos encontrar su colchoncito en esta semana luego están amarraditos así empaquetaditos ahí están solitos pero el sillón está nuevecito bueno vamos a seguir seguimos en esta área está un poco tranquila esta área miren vamos a ver que hay aquí ahí está el horno ahí está el horno de microondas y una tele antigua que ya no la quieren pero en otros lugares yo creo que si la quisieran amigos pero aquí ya no la quieren en ninguna parte ya no la llevan o que se las pongas amigos dicen no no gracias así dicen bueno la calamos este luego lo calamos yo tengo un platito por ahí tenemos un platito para calarlo después ahí se va la verdad me gustó mucho no tenía tiempo que no miro uno de estos así que bonita forma amigos esta señora nunca falla siempre saca chacharitas ella nunca falla se vaya a soltar ese pitbull amigos miren las chacharitas aquí miren el caballito aquí lo vamos a echar en la bolsita al caballito y también tenemos una maletita de niña también este me lo llevo tenemos esta también y tenemos también este que bonito bueno estos juguetitos arriba y luego tenemos esta alcopista que está aquí en completa miren esta si me la llevo esta está chiquita a veces alcopista muy grandotototas y luego le faltan piezas esas no las llevamos pero esta si miren si se la pueden llevar esta miren que bonito ahora que más tenemos por aquí tenemos este botecito que nos sirve no nos sirve pero miren que hay aquí señores aquí hay surprise en bolsa ya ya me la llevo ya saben donde las abrimos ya saben ya saben y luego que tenemos más surprise no que les cuento amigos ahorita van a ver ahí uy no 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 puedo creer donde vengo a encontrar un playstation amigos vamos como lo vengo a encontrar en unos botes oh my goodness es de los viejitos es de los viejitos pero es playstation pero debe de servir debe de servir vamos sin mucho ruido amigos como vengo a encontrar un playstation oh my goodness y lo más chistoso con sus controles señores yo tuve uno yo lo quería mucho cuando yo llegué aquí eso playstation era la moda cuando yo recién llegué a este al año me lo quería un amigo lo tenía yo iba a jugar a casa uy 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 miren pero estos no son sus controles pero este sí este sí amigos bueno vamos a sacar el playstation y lo vamos a echar alante ok este viene alante el playstation que bonito ay que recuerdo lo voy a limpiar vamos a limpiarlo muy bien vamos a seguir buscando los cablecitos cafetera ay 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 creo que ahí está la licuadora amigos ay 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 esprimidor de jugos creo o no sé bueno mi gente yo creo que me llevo toda la caja y le damos una checada ya no o no 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 toda no toda la caja como esta cafetera no está composta sí sí está buena la cafetera sí amigos ahí está el creo que aquí están los cables bueno este es el HD del playstation como este es basurita amigos me llevo la cafetera ahí está la cafetera bien bonita pero esta es basurita ahí está bueno luego llevo la caja le damos la caja ya la revisamos ahí hay cables amigos yo creo que aquí está el cable bueno para qué le hago el cuento yo tengo yo tengo cargadores para playstation para qué le hago no sé es el mismo de la tele ¿me entiende? este es el HD va para arriba increíble nunca me imaginé que estaba un playstation ahí nunca te lo imaginas así que bueno estos son botecitos de vidrio que no llevamos nadie quiere entonces este es el morón vamos a echarlo para adentro de este aquí bueno amigos camita nueva y playstation increíble ¿verdad? como vieron ustedes el playstation yo no me imaginaba un playstation en ese momento ¿verdad? estábamos en chacharitas y todo y que ole un playstation no se le imaginaban ustedes que iba a salir ahí ¿verdad? está todo sucio y todo pero si prenden amigos yo creo que si va a prender a ver amigos aquí hay un tiradero horrible feo 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 se mira algo feo aquí la verdad hay que ser conscientes que está raro todo esto miren la silla como está por abajo pero me puede dar me puedo llevar una sorpresa por arriba por arriba de las sillas amigos me puedo llevar una sorpresa miren el comedor el comedor pues ya saben estos no lo van a querer pero las sillas todavía se irán para otro comedor no les gustan esas clases de comedores a nadie la verdad pero vean las sillas cuidado con las sillas cuidado porque de estas ya pasó la prueba me van a decir que por qué el comedor no es que miren más de ahí abajo está pesadísimo y ya he llevado comedores de esos he llevado no no nomás quieren las sillas ya me las sé señores ya me las sé todas bueno vamos con la segunda silla vámonos dios quiera bueno malitos pero las sillas ya pasan vamos que felicidad porque las sillas te las pagan bien a 10 dólares cada una es increíble que hubo una tele ahí adentro ah no está amigos pues qué creen son 6 sillas creí que eran 4 cuando las miré creí que eran 4 dije no creo que estén buenas y está resultando que las 6 están limpias limpias miren wow creí que eran 4 no lo podía creer dije no hasta no sirven de seguro wow miren ya no nos falta que la cesta esté buena ya no nos falta ya no nos falta que la cesta esté buena ay 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 wow gracias bueno pues acomodarlas para arriba amigos vamos vamos a hacer una acomodadita aquí vamos a echar los juguetes este juguetito lo vamos a echar dentro de la nevera esperemos que bueno ahorita lo echamos miren aquí ya traigo los hilos enganchados porque así nada más no ando corriendo por ellos agachándome ya nada más me enganchamos y jalamos para allá miren ahí entonces aquí traigo otro por si las moscas aquí traemos más le vamos a poner otro por seguridad le ponemos otro por seguridad por si sale volando el juguetito o algo ahí está otro hilo el gato lo traemos ahí lo vamos a echar para adelante otro gatito que nos ayuda mucho incluso el gato me ayuda a mí y me ayuda a otra gente que hay gente que se queda ponchada y le puedes prestar a un gato corriendo le ayudas y vámonos es muy importante traer un gato amigos es muy importante y más yo que trabajo todos los días bueno amigos ahí está la puse así porque no sabemos si vamos a encontrar más o no no se sabe nunca se sabe pero es más seguro que sí ya si encontramos más las voy montando para arriba como en una pared hacemos una pared y encontré aquí 5 centavos 5 centavos amigos al refresco saben que estoy viendo esa bolsa que algo tiene espérenme si algo cayó de ahí de esa bolsa 5 centavos hay que revisarla porque cayeron 5 centavos de aquí no sé me voy a fijar porque digo cositas no bueno sí 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 encontré estos tornillos muy bonitos la pueden salir con una cama cerramos la bolsa esto es la bolsa una última miradita ¿qué les parece? una última miradita ahí adentro uy espérenme espérenme es que ya ni se sabe amigo no voy a ver un playstation otra vez ¿qué es esto? no ay no no pues no no es tierra es tierra es tierra hi hola ¿hay un playstation? ¿ya? vamos a ver la lavadora ¿qué me dice que no qué? no me va a regalar una lavadora amigos miren esta muletita hay una cama que está ahí ay 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 me estaba yo pasando mi gente me estaba pasando de aquel lado y vi las muletas wow vi las muletas y ahora me va a dar una lavadora vamos a dar la lavadora vamos a acomodar aquí esto me va a regalar máquinas de coser también vamos vamos oh oh thank you Vamos a ir por ahí. Vamos por la cama también. Hay que amarrar esa cama y el colchón hay que amarrarlo con la cama de fierro. Ok. Ya está, ya está rota. Mira, puede armar arriba también, abajo. Gracias. Bueno amigos, la cama está rota y de fierro, pero está rota, no tiene forma de componerse. Y no me voy a llevar el fierro ahorita porque estoy encontrando cosas buenas, ¿me entienden? Así que lo dejamos para mañana el fierrito. Bueno amigos, yo iba por las muletas, mi gente nada más. Y pues estaba levantando las sillas allá de aquel lado, en aquella esquina. Y miré las muletas y me vine y me regaló la lavadora. Pero no sirve, no sirve la lavadora. Ya mire que no sirve, se ven seguidita, no tienen los botones. Y la cama se va a quedar porque es fierrito viejo. No está, ya está rota. Entonces voy a regresar por ella, ya sea hoy o mañana. Pero hay que ir por cosas. ¿Qué tal si nos encontramos ahorita en una sala? Y hecho fierro viejo, la rompo o algo. Un poquito espacio. Esa cajonera, mi gente. Vamos a revisar esas cajoneritas que están aquí. Puede ser que sean frágiles, puede ser que no. Pero sí, 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 sí. Ya están. Ok. Esta es de dos cajones. Aquí hay una máquina nueva. Aquí hay una máquina nueva con pilas amigos, miren. Ay, qué bonita. Nueva para echar el... Ajá, para ir a las pilas amigos. Están nuevecitas las pilas, miren. Miren. No la armaron amigos. Ah, para acá está otra, miren. Tampoco la armaron. Es para echarse jabón amigos. Es para sanitizer. Están nuevos. Están nuevos amigos. Están nuevos. Miren, nuevas. Yo pienso que es sanitizer o no sé qué sea. Pero nada más me llevo una, amigos. No sé qué sea la... Qué clase de químico sea. Ah, sí, sanitizer, mi gente. Entonces, me lo llevo. Nos llevamos esta máquina porque tiene sanitizer. Y esa cajonera atrás ya está rota, miren. Oh, no, es papel. Bueno, amigos. Aquí esta cajonera es madera maciza. Y me la voy a llevar. Pero creo que le falta un cajón, eh. Vamos a ver. Sí. Bueno. Y luego el otro cajón no está. Bueno, amigos. La de atrás ya saben. Es madera comprimidísima. Y la silla es como la ven. Vamos a ver las sillitas. Miren. Miren. Te dio flojera apretarlas, amigos. Tenían flojera apretarlas. Miren. Te cayeron los tornillos. Dijeron, no, pues ya, sácalas. Pero sí están golpeaditas de aquí. Nomás le faltan tornillitos. Son tres, miren. ¿Qué les parece? Miren. Como ven. Tres sillitas y le apretan ahí los tornillitos, miren. Hay muchos sorrillos por todos lados. Fue un comedorcito. Me la llevo. Amigos, yo creo que nos vamos a ir a descargar, eh. La táctica tiene que funcionar. Que sea video largo. Y déjenme sus comentarios si les está gustando. Estamos haciéndolo un poquito más rápido. Y ya acomodamos arriba para que todo vaya cabiendo bien. Pero presiento que sí nos vamos a ir a dejar. No estamos muy lejos de mi área, amigo. No estamos muy lejos del área, amigos, para descargar. Así que podemos hacer eso, descargar, para seguir en la búsqueda. Amigos, están nuevos. Están nuevas las cajitas. Ven nada más. Amigos, les quiero invitar a que se me ayudan con su me gusta. Y si quieren compartirlo, también compártanlo. Vamos a seguir, eh. Video largo. Vamos a echarle muchas ganas. Va a ser video largo. Ya lo dije. Así que esperemos que... Bueno. Bueno. Si falta un cajón a este, ni modo. Se quedan. Vamos. Amigos, acabo de ver maletita. Vamos a ver esta maletita. Ay, qué bonita. La lámpara no, pues le falta un plástico también arriba. Pero la maletita, qué doble, eh. A ver. Me la llevo. ¿Cuándo me he encontrado una maleta con unos milloncitos de dólares, amigos? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Algún día? No. No. Pues va para arriba. Se va, amigos. Se acerca la hora de irnos a descargar, eh. Se está acercando el momento, amigos. Y seguirle en la búsqueda, porque va a ser video. Bueno, amigos, yo creo que ahora sí me voy a descargar, mi gente. Vámonos a descargar. Yo creo que sí, eh. Hay que descargar, amigos. Porque... Miren, amigos. Miren esta máquina antigua. Esto sí se llama antigüedad, mi gente, eh. Uy, mi abuelita tenía una así, amigos. Guau. Qué recuerdos, amigos. Miren. Ya está todo. Tiene un perrito aquí en medio. Tiene un perrito ahí. Bueno, amigos, ahí hay una tele que la tengo que tratar de sacar. Voy a tratar de sacarla. ¿Qué más hay de aquí? Pues... ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Órale! Un ventilador. Espérenme. La cama, amigos. Puro fierro, amigos. Este sí es fierro pesado, eh. Miren. Bueno, más o menos. Me interesa la tele, señores. La tele es la que podían salvar. ¡Ay! Ya le pegó con la piedra. Yo creo que la tele... La tele se salva, amigos. Yo creo que sí. Y esas cajoneas también están buenas. Pero, como les digo, voy a descargar. Yo creo que la tele... La cambiaron por una nueva, mi gente. Y es vicio. Otra vicio, amigos. Además, sin revisarla, la voy a sacar. Porque sé que va a estar buena. Me pesa mucho, pero vamos a checar por acá. Si tiene la pantalla quebrada, ¿ok? Y la acostamos. No. No la tiene quebrada. Aquí, mire, algo ahorita. Espérenme. Muchos tubitos. Bueno. Ahí están los paraguas. Y yo digo, bueno, ¿por qué tanto...? Allá están los paraguas tirados. Tiene ventilador. Vamos a llevarnos también el ventilador. Bueno, amigos. Me voy a descargar, mi gente. Ahora sí. Me voy a descargar para no estar, este, acomodando. Porque... Y... A ver qué más. Porque estoy cerca de la bodega. Y entre más me alejo de la bodega, no conviene. Mejor descargamos. ¿Cómo vieron todo lo que ganamos ahorita? Muchas sillas. Sillas, sillas. PlayStation. Wow, increíble. Ya se me había olvidado el PlayStation. Bueno. Vamos a echar aquí la tele. Adelante. Aquí ya se va a ir. Porque ya no le pasa nada aquí. Vamos a meter aquí la tele. Ya que se vaya aquí. Y este... Descargamos. La vaciamos. Y le seguimos dando. Bueno. Vamos para allá. La tele paradita. Bien cuidadita para que no se golpee. Cerramos. Cerramos. Y el 20. Y vámonos. Vamos a seguirle. A descargar. Vamos al botecito de basura, amigos. Vamos a echar este botecito. Miren. No tiene el plastiquito de adentro, amigos. Está roto. Pero... Maybe sirve así. Las almohadas están bien bonitas, eh. Estas colines. Me encuentro en una sala, mi gente. Y miren qué bonitos. Y la cobija y dos maletas. Bueno. Vamos a echar para arriba, amigos. Ya regresamos. Vamos. Ya descargamos. Así que... Cuando les enseño. Miren las maletas, amigos. Miren las maletas, amigos. Miren a más. Dos maletas adentro, amigos. Una, una, una. Está buena, eh. Miren. Otra maletita, amigos. Otra maletas. O me la llevo también. O me la llevo también. A ver. Ropa y una cobija. O cobijas también, ¿no? Ya también me la voy a llevar. Está muy bonita. Miren. Está blanca, blanca. Y la cobija también se ve intacta. Miren nomás. Miren esta cobija. Y luego aquí qué hay. Más almohaditas y una chamarra, chacharita. Unas botas. Ahí están las botas, amigos. Miren. Miren qué bonitas. Wow. Bueno, pues vamos a echar también esto. Bueno, pues esperemos que nos vaya bien en el siguiente viaje, amigos. Esperemos que arranquemos fuerte otra vez. Nos fue bien ese ratito. Así que vamos a darle otra vez. Ahorita le acomodamos todo eso otra vez. Acomodamos. Ahora sí ya. Nos apuramos para acabar rápido. E irnos rapidito a editar el video. Bueno, vamos. Miren este mueblecito. Me encantó nomás de verlo de lejos, amigos. Lo empataron, eh. Fíjense que son dos. Pero le pusieron unos fierritos aquí. Pero está bonito para guardar cositas, amigos. Juguetitos y todo acá. Miren nomás. Se lo voy a llevar. Luego me voy a encontrar las demás de estas. O creo que tengo en el store uno chiquito con de estos. Sí es cierto. Se lo podemos poner a estos. Miren nomás. Para arriba. Miren, amigos. Ahí está. Les voy a enseñar algo. Que levanté. Miren. Me traje las pelotitas que encontramos en el viaje de ese ratito. Porque las, este, estas me las habían pedido. Así que no las bajé a la bodega. Pero miren esta jaula. Miren la jaula pinkie. Que también hallamos ahorita ese ratito. Lo más que no se las pasé. Y ahí está la maleta. La maleta con las almohadas de ahorita. Pero no le había pasado esto. Miren. Estas bolsas. Tiene el pilón. Estas acabo de agarrarlas hace ratito. Que venía en camino. Venía en camino. Y no la grabé. Porque me bajé corriendo. Miren. Tres, tres de estas. Tres muletas, amigos. Tres muletas concretitas. Entonces. Entonces. La jaula. Esto va a quedar dentro de esta bolsa. Miren. La jaula es pinkie. Y esto es lo de abajo de la jaula. Miren. Esto es de la jaula. Es pinkie. Nunca había encontrado una pinkie. Y un cuadro. Miren. Todo lo subí así. Porque pues va a ser rápido. Pero ya empezamos a volcar otra vez. Y vamos a acomodar. Bueno. Vamos a acomodar esto también. Vamos para acá. Pienso que se vaya ahí. Y ya el cuadro. Acá. Vamos. Ahí los vamos a poner los hilos. Aquí que no se vayan a quedar. Así. Ya al rato subimos para arriba. Segundo piso. Todo. Ahí está. Este va a ser para la bodega. Para echar cositas ahí. Juguetitos. Muñecos. Vamos a acostarlo. Porque no se vaya a caer. Otro montoncito amigos. Vamos a ver este montoncito. Miren las almohaditas. Más almohaditas. Como para una salita. Miren que bonitas. Se ve que nadie las quiere. Estas como están. Se miran bien estas. También se miran bien. Para otra salita. Se me hace que nos vamos a encontrar. Una sala amigos. Miren. Ya vienen allá adentro. Vamos a llevar una cajita. Entonces. Espérenme tantito. Se me hace que. Viene la sala amigos. Viene la sala por ahí. Creo que sí. Ay. A ver, a ver, a ver. Un control. Espérenme, espérenme, espérenme. 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 Que aquí botaron. Cositas señores. Botaron las esferas de navidad. Bueno amigos. Yo creo que la caja. Ah. No me la voy a llevar. O sí. Ah. Si me la llevo. Si me la llevo la cajita. Está perfecto. Ya he hecho lo demás. Vámonos. Y aquí he hecho lo demás. Ahorita acomodamos otra vez. Miren. Miren. Este es para DVD. Pero ya no sirve. Ya está roto. Pero en la caja. Tienes. Cositas amigos. Espérenme tantito. Acá adentro. Compraron cámara rinto. Esta también me la llevo. Porque es de navidad. Esto es algo de navidad. Está vacía. Bueno. Me llevo esta que es de navidad. Una cobija. Bueno. ¿Qué más hay ahí? Nada. Bueno. Vámonos. ¿Qué tal amigos? Comedor alto. Miren. Ay. Comedor alto. Nomás está empolvadito amigos. Pero está bien bonito. Ah. Suena. La silla. Ya saben que he encontrado sillitas. Muy bonitas. Ah. Está bien bueno. Vamos a ver si no está quebrado. Esperemos que no. Ahí está. No está quebrado amigos. Va para arriba. La trailer. Aquí la. El colchón ni se diga. También está bueno. ¿Verdad? Miren. Qué bonito. Blanco. Miren. Increíble. Increíble. La camita. Ya está hablando en el colchón. Esta es la camita. Ya está doblada. Esta sí ya está doblada amigos. Pero bueno. Va al comedor para arriba. A cuidarlo muy bien este comedorcito. Una limpiadita arriba. Ahora. Va a quedar bien bonito. Solo es polvo. Miren. Este está empolvadito. Miren. Vamos a pasar el guante. Miren. Solo es polvo amigos. Uf. Bueno. Va para arriba. Ahí está arriba. Comedor. Y colchón. Vámonos. Vamos a ver la bicicletita amigos. Freno de disco. Increíble. Ponta punchada. Ya no sirve. Pero tiene. El freno de disco. Miren. Está bonita. Y si es de ella. Esta llanta. Es de la bicicleta. Miren más. Freno de disco. Viene empolvadita. Vamos a echar a la trailer. Vamos a ver si la puedo echar por arriba. Sin necesidad de abrir la trailer. O si puedo. Vamos. Si pude. Ahí está. Se va a acostadita. Vamos. Bueno amigos. Yo creo que aquí nos vamos a quedar un buen rato. Allá enfrente hay algo. Una salita. Oh no. Ya está toda sucia. Pero vamos para acá. Ahora vamos acá. Aquí va a haber. Uy, uy, uy. No sé. Bueno. Cálmate Chucho. No te emociones. No estamos viendo todavía nada claro. No se mira nada claro todavía. Creo que no señores. Me engañaron las bolsas. Estas no las llevo porque... Bueno, es de videojuego amigos. Pero también es... Cuidado que por aquí puede estar el videojuego eh. Cuidado. Bueno, por aquí puede estar eh. El videojuego puede estar aquí eh. No. No, no amigos. No me engañó todas las bolsas amigos eh. Están bien vacías. Bueno, están como pura basurita. Me engañaron. La maleta ya no sirve. Bueno. Vamos. Espérenme. ¿Qué es esta que está acá? A ver. Hay parrillas para unas abortas nuevas. Y un reloj. Espérenme, espérenme. Ay, qué bonito. Vamos a ver el reloj acá abajo. Uy. Miren el reloj. Qué bonito. Ay. Estaba nuevo. Miren la caja señores. Ni siquiera le quitó lo de la caja. Aquí está. Yo se la quito. Oh. No. Miren eso señores. El relajero. Yo me iba. Yo. Aquí está. Yo ya me iba amigos. El relajero. Eh. Está roto amigos. Está roto. Pura esmeraldas amigos. Aretes. Esmeraldas. ¿Será que ya soy millonario? Mi gente. Miren. Será amigos. Amigos. Yo ya no sé qué. Me voy a tener que checarle bien. Vamos a checarle bien. La canastita me la llevo. Aquí dice Lobe. También me la llevo. Y ya te voy dejando cositas amigos. Y esta caja también tiene cositas. Vamos a ver. Aquí que tiene. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Una lámpara amigos. Creo que es una lámpara también. Que se vaya ¿no? Salajas. Bueno. ¿Qué más hay por acá? Este se mira muy bonito. Este es como para un correo ¿ah? Este no va a querer a nadie yo creo ¿no? Bueno. Como bonito esto. Parece un correo. Y me llevo también esto. Pues ya llevamos fierro ¿eh? Miren. Jaula de fierrito. Y fierrito. Y acá están las alajitas. Y el reloj nuevo. Miren. Él no le quitó el cartoncito. Miren. Vamos a poner las alajitas por aquí. No te las echamos para adentro. El reloj también aquí. En lo que encontremos una cajita. Espérenme. Vamos a revisar. Ya que estamos aquí revisando. ¿Qué les parece si revisamos esta bolsa? Ay ay ay. Sopita. Ay que bonito. Trastecitos. Este es un pajarito. ¿Qué más hay aquí amigos? Está muy raro esto ¿eh? Que doble. Ay. Unas camicas mi gente. Miren que bonitas. Mi juego favorito amigos. Mi juego favorito amigos. Mi juego favorito. Las canicas mi gente. Este valía. ¿Cuánto lo valían? Por cinco canicas creo. Este valía el cayuco. Le decíanos cayuco en México. No sé cómo le decían en otra parte del mundo. Bueno nosotros en México le decimos cayuco. Este le decíanos. Este cuenta por dos tiros. O sea por dos canicas. Este por cinco. Este va a cambio pues. Miren. Cuántas canicas compró la cajita. Wow. Ese juego estaba muy bonito. Las canicas. Las canicas mi gente. Yo no sabía que estaba. La vendían el paquete así. La cajita. Miren. Ándale. ¿Saben qué? Vamos a revisar esta bolsa. Amigos. Me la llevo. Allá abajo hechas charitas. Vi muchas. Miren esta bicicleta amigos. Miren esta bicicleta. No. Yo me llevo la bolsa. Yo me llevo la bolsa. Vamos a sacarla. Aquí tiene nuevo algo amigos. Termina bien. Esa aquí lo abrimos. Sí. Nuevo. Miren. Ay. Una copa. Es como una copa. Miren. Nueva. Ahí está. Vamos a poner algo. ¿No? Como un pan. No sé. Con las tortillas. Ahí está. Ahí que no se caiga nada. Amigos. Yo creo que ahí. Le voy a. Bueno. Estas me lo llevo también. Pero. Le voy a otra checada. A esta. Esta tiene basura. Se ve enseguida. Y aquí. ¿Saben qué señores? Me estaba yendo. Y miren. Miren amigos. No vaya a estar al laptop viejita ahí. Ay. No está. ¿Saben qué? Que aquí ya. También tiene chacharitas amigos. Muñeca mi gente. Ay. Para el pajarito miren. Un pajarito ahí miren. Sí. Bueno. ¿Qué dicen? Va para arriba. Va para arriba. Bueno amigos. Aquí nos vamos a llevar unas cosas muy bonitas. Carritos y todo. Miren este carro. No tiene la batería. Pero creo que tengo una eh. Miren qué bonito carro. Este me lo voy a llevar. Este. Me voy a llevar este. Me voy a llevar este. La cuna. Ok. La máquina. ¿Este qué es? Un speaker. Órale. Qué bonito. Oh no. No es speaker. Pero. Es bocina amigos. Miren. La mesa y otro carrito. Me llevo esta mesa. Bueno. Pues me llevo el carro también. Creo que es de batería. No está la batería. No sirve. No sirve. Oh ya no sirve amigos. Bueno. ¿Qué más está aquí? Vamos a ver esta bolsita. Está bonita la bolsita. Miren. De cartón. Es de cartón. Bueno. Este. Me gustó el carrito. Pero tampoco tiene la batería. Miren. Pero sí. Creo que sirve. Miren. Sirve para que se empuje. Miren. 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 El carrito está roto mi gente. El volante está roto. Y está bien bonito. Vamos a ver si se puede componer de abajo. Miren mi gatito. El volante está roto. Ahorita que lo giré. La baby nada más se destrabó. A ver. Sí. Vamos a ver la llantita. Miren. Ah. Ya entendí. Ok. Lo que pasa es que tiene el tornillo no está apretado. Miren. Ok. Oye. Era eso. Perfecto. Entonces sí está bueno. Bueno. Pues no tiene el cargador. Pero creo que sirve para empujarse. Miren. Ah. Sí sirve para empujarse. Miren. Va para arriba también. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué? ¿Hoya? Me pareció una olla. La tele gente. Miren. ¿Estará buena la tele? Sí. No está quebrada. No está quebrada. Vamos. Es muy bonita. Yo tengo acá. Ay. Bueno. Es de cable de los que no son fáciles de encontrar, mi gente. Es de bolita. Miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este. Esa ruedita. Tengo tres teles con esa clase de cable. Veremos que esté aquí. Bueno. Ahora sí voy a subir ahí arriba y me paro como. ¿Saben qué, mi gente? Hay otra tele. ¿Saben qué? Ahí está adentro. Ahí está adentro la otra tele. Vamos a ponerla aquí. Despacito. Hay otra tele, amigos. Y la tengo que sacar despacito porque hay mucho. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Venga. Despacito, mi gente. Tengo que sacar esta basura. Vamos a llevarlo también este. Este. Y la otra tele. Si la puedo sacar aquí. Una escura, miren. Ahí también. Pero parece que ahí está la otra tele. Mire que está. Yo miré algo. Vamos a sacar la tele, mi gente. Ahí está. Creo que no está quebrada. Vamos a ver si no está quebrada. No está quebrada. No, sí está quebrada. Ahí está. Ahí está la quebradura. Aquí va caminando. Bueno. ¿Este cable no se le puede quitar? No. Hola. Volvemos a meter la tele, amigos. Oh, y la sillita. Miren. Casi dejo la sillita esta. Bueno. Muchas chacharitas aquí, amigos. Pero este. Vamos a ver la hora. Para cómo va. Y para subirme a acomodar. Para seguirle, amigos. Vamos a ver a qué hora son. Ahorita vemos bien, bien la hora. Recuerden que es video largo y tengo que ir a editar. Ah, otra. Miren. Otra miradita, yo iba a decir. Y unas gorritas bien bonitas, miren. Miren que ahorita gorras. Están bonitas. Una miradita más con mucha calmita. Esta. Este que es. Una cortadora de árboles. Esta. Está bien grandota, eh. Miren. Es grandota para cortar árboles. Vámonos. Ahí. Bueno, amigos. Ya pegamos una pequeña acomodadita para allá arriba, miren. Pero todavía cabe más. No quiere decir que ya quedó así, ¿no? Pero. Por lo menos ya vamos acomodando, amigos. Así. Porque pienso seguirle una hora más, amigos. Ya saben. Una hora más. Prometimos video largo y así va a ser. Bueno. Nos falta este pedazo. Y todavía la trailer le falta bastantito. Voy a ver esta maletita. Amigos. Ya casi nos estamos yendo, eh. Pensé que le iba a dar más tiempo. Pero. No estoy encontrando. Y. Este. Bueno. Si. No es que no esté encontrando. Sino que ya. Ya se va haciendo la hora para ir a editar. Si no. Luego se me hace tarde. Y no quiero que se suba tarde el video. Así que. Bueno. Vamos a darle unos diez minutos más. Ok. Aquí hay un compresorcito. Pero le falta la manguera. Pero yo tengo manguera, miren. Tal vez ya no sirva. Pero. Ya lo compulen. Yo los vendo así. Si sirva. No. Te tomo. Lo voy a calar. Las mangueras son fáciles de conseguir, amigos. Aquí se conecta la manguera, miren. Bueno. Ahí está. Uy. Uy. Los botecitos de basura, amigos. Vamos a verlo. Tiene adentro su bote en el plastiquito. Pero. Esto no creo que esté quebrado. Lo que pasa es que se zafan de abajo. Así que. Ya lo voy a llevar. Un poquito oxidado de arriba. Pero. Está muy bonito, eh. No está golpeado. No está golpeado. Cuadradito. Muy bonito está. Vamos. Aquí. ¿Qué hay aquí chacharitas? Un piecito para los que se les rompen el pie. Un cargador. Una caja de internet. Esto ya no. Y. ¿Qué más hay? Bueno. Esto. Es una caja de internet. Pero. Sirve. Bueno, amigos. Pues. Dice fría ahí. Ya se llevaron todo lo bueno. Bueno. Pues me dejaron este piecito. Para alguien que. Pues tenga el pie lastimado, ah. Ropita para niño. Y una. Para una muñequita. Yo pienso. El pino lo voy a dejar, amigos. Ahorita. Por ahorita se va a quedar el pino. En el siguiente viaje me lo llevo, amigos. Vamos a llevarnos todas las chacharitas primero. Bueno, amigos. Yo me despido. Gracias por haberte quedado hasta el final. Muchas gracias. A los que no pudieron. Pues al rato lo miran. Espero les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios ahí. Como vieron el videito. Le echamos muchas ganas, amigos. Muchas ganas. Le eché. Y pues. Este. Ahí déjenme sus comentarios. Qué piensan. Cómo. Cómo. Si les gustó. Y. Pues si quieren más largos. Más largo lo hacemos. No. No es cierto. Estamos. Creo que Corea estuvo muy bien. Bueno, amigos. Vámonos. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Adiós. Cómo. 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 Cómo.